Grupo Cero Televisión Hola amigos, amigas, compañeras Hola, muy buenas Programa 251 de Poesía más Poesía Este programa de televisión y revista Revista online gratuita para todos vosotros Que además os podéis suscribir Repito, gratuita Poesía más poesía.com Una maravilla para tener cada semana El encuentro con un nuevo poeta Y hoy nos vamos a dónde Vamos a ver un poeta rumano Que se llama Lucian Blaga Micrófono De la base Vale, no, yo no lo puedo Vale, Lucian Blaga Nació el 9 de mayo de 1895 En Lankram Un pueblo de la región de Alba En Transilvania Entonces formaba parte del imperio austro-húngaro Fue el noveno hijo y último De un sacerdote ortodoxo Con preocupaciones culturales Su madre proviniendo también De una familia de tradición eclesiástica En su libro autobiográfico de publicación póstuma En 1965 Crónica y canción de las edades Escribe La inclinación hacia la filosofía La heredé de mi padre Un hombre que había leído mucho Y que conocía muy bien la filosofía alemana Que tenía extensos conocimientos de música y matemática La inclinación hacia la poesía La heredé de mi madre Es Celia quien me transmitió también El sentido profundo de la superstición Del cuento de aquello mágico que hay en la religión Como alumno Fue primero de su clase en la escuela alemana de Sebes Ciudad situada relativamente cerca de su pueblo natal En este periodo Conoce la vida de los campesinos romanos Y paisajes montañosos Que dejan en su espíritu Una huella observable en su obra En el colegio André Izaguna de Brasov Sigue siendo un alumno notable Aunque la separación de su familia Acentúa su tendencia a la introversión Y su gran sensibilidad Su salud está constantemente en peligro Mejorará con el tiempo Y por tanto Blaga contempla el problema de la muerte Desde muy joven En toda su obra se observa un amor Un deseo inmenso de vivir Mientras que su vida solitaria Lo lleva a profundizar sus lecturas De literatura y filosofía En 1914 Cuando estalia la primera guerra mundial Él comienza a estudiar teología Viaja a Italia y Austria En interés de estudio Y en 1917 Es admitido en la facultad de filosofía De la Universidad de Viena Durante el periodo universitario En la capital austríaca Entra en contacto Con la cultura expresionista del momento Acercamiento que será muy importante En su formación como poeta Y como filósofo Blaga demuestra su clara adhesión A una de las tesis fundamentales De la estética expresionista Que es la búsqueda de lo esencial Estudia filosofía Y como asignatura secundaria Biología También va con frecuencia A los cursos de historia del arte Y estética En diciembre de 1918 Presenció la retirada De las tropas alemanas En Transilvania El primero de diciembre de ese año Participa En la gran asamblea nacional Que votó La unión de Transilvania Con Rumanía En 1919 Hace su debut de editorial Como poeta y filósofo Y en 1920 Consigue el título De doctor en filosofía Por su tesis Cultura y conocimiento Los años universitarios También son los años Del gran amor Para Cornelia Bradiceanu Para quien escribe Muchos de los poemas De su libro Poemas de la luz Y con quien se casa En 1920 Entre 1920 Y 1924 Vive en Cluj Activando En dominios Como poesía Filosofía Y periodismo Colaborando En varias revistas Literarias Recibe un premio De la Academia Rumana Por los poemas De la luz Su primer volumen De poesía Y para Piedras para mi templo Que es una colección De aforismos En 1924 Publica un nuevo volumen De La gran transición Y tiene lugar El estreno De su obra De teatro En el teatro húngaro Cluj La obra Saimoxis También colabora En el periódico Periódico checo Prager Press Con artículos Sobre la vida Cultural De Rumanía En 1925 Publica Sus obras De teatro Daria Y Fasta O sea La hazaña Y los volúmenes De ensayos Filosóficos El fenómeno originario Y las caras De un siglo En 1926 Colabora En la revista Vanatú De Timisoara Y en Universo Literal Y publica La colección De artículos Ventanas Coloreadas Hacemos una Primera ronda Porfa Para los lectores Allá está mi casa Más allá Es sol Y el huerto Con colmenas Vosotros pasáis Por el camino Miráis Por entre las rejas Y esperáis A que os hable ¿Cómo empezar? Crédme Crédme Se podría hablar Sobre cualquier cosa Cuanto se quisiera Sobre el destino Y sobre la serpiente Del bien Sobre los arcángeles Que surcan con su arado Los jardines del hombre Sobre el cielo Hacia el cual crecemos Sobre el odio Y la caída Sobre tristezas Y crucifixiones Y más que nada Sobre el gran correr Pero las palabras Son las lágrimas De los que quisieron llorar Y no pudieron Son tan amargas Todas las palabras Por esto Dejadme pasear Mudo Entre vosotros Salir a la calle Con los ojos cerrados Este es del libro En el gran tránsito 1924 La traducción Es de Darío Novacenum Yo no aplasto La corola De milagros Del mundo Yo no aplasto La corola De milagros Del mundo Ni extermino Con la inteligencia Los enigmas Que encuentro En mi senda En las flores En los ojos Sobre labios O tumbas La luz La luz De los otros Ahoga El hechizo De lo desconocido Que se esconde En las profundidades De la oscuridad Pero yo Con mi luz Aumento El misterio Del mundo Así como La luna Con sus blancos Rayos No disminuye Sino temblorosa Aumenta más El secreto De la noche Así enriquezco Yo también El oscuro Onizonte Con altas flores De sagrado Misterio Y todo Lo que es Incompensible Cambia En misterio Más grande Todavía Bajo mis ojos Porque yo Amo Flores Y ojos Y labios Y tumbas Del libro Poemas de la luz De 1919 Y traducción También de Darío Novasenú El roble En la clara distancia Siento desde el pecho De una torre Como suena El corazón De una campana Y en los dulces sonidos Se me antoja Que gotas De silencio Y no de sangre Son las que corren Por mis venas ¿Por qué Oh roble En el umbral De la selva Cuando a tu sombra Me acojo Y me acaricias Tus trémulas hojas ¿Por qué me vence Con sus alas frágiles Tanta paz? Imposible saberlo Tal vez Con tu tronco Muy pronto Ande a ser Mi ataúd Y es quizá El silencio Que me espera Dentro de mi ataúd Del que ahora siento Gotea en mi alma Desde tus hojas Y mudo Escucho crecer En tu tronco El ataúd Mi ataúd Mi ataúd Creciendo en ti A cada instante Que pasa Oh roble En el umbral De la selva Del libro Poemas de la luz 1919 Traducción de Darío Es que De repente Veías el ataúd Ahí Y además Vi el Pío El temblor Es el temblor Ahora viene Claro Es la muerte Entonces La que está A mi lado En medio De la noche Cuando la luna Vierte sobre mí Su mirada Difusa Cuando vuelos De murciélagos Sobre su frente Oscura Besan mi ventana Siento a veces Un temblor Que recorre Todo mi cuerpo Como si unas manos Frías Jugasen en mi pelo Con sus dedos Helados Es la muerte Entonces Quien está A mi lado Y a la luz De la luna Está contando Acaso Mis cabellos Blancos De Los poemas De la luz 1919 Traducción de Corina O Proae Silencio Tanto silencio Me rodea Que me parece Oír el choque De los rayos De la luna En la ventana Una voz ajena Despierta Dentro de mi alma Y una canción Canta Un ansia Que no es mía La base Es el teléfono Hay interferencias Con el teléfono Se dice Que los antepasados Muertos Antes del tiempo Con la sangre Aún joven En las venas Con grandes deseos En la sangre Con mucho sol Con mucho sol En los deseos Vuelven Vuelven Para vivir Todavía Un poco más Dentro de nosotros La vida Que dejaron De vivir Tanta quietud Me rodea Que me parece Oír el choque De los rayos De la luna En la ventana Ay ¿Quién sabrá Alma mía Dentro de qué pecho Cantarás tú Más allá De los siglos En las dulces Cuerdas Del silencio En arpas De tiniebla Tus ahogados Anhelos Y tu vencida Alegría De la vida ¿Quién lo sabrá? ¿Quién? Del libro Poemas de la luz Traducción Darío Novaceno Dadme un cuerpo Montañas Solo te tengo a ti Perecedero Cuerpo mío Y sin embargo No adorno Tu frente Ni tus cabellos Con flores Rojiblancas Porque tu barro Frágil Es demasiado estrecho Para tu alma Vigorosa Que llevo Dadme un cuerpo Montañas Mares Dadme otro cuerpo Para aliviar mi locura Plenamente Ancha tierra Sé mi tronco Sé el pecho De este tempestuoso corazón Conviértete en morada De las tormentas Que me aplasta Sé ánfora De este yo Tan terco En el cosmos Se oirían Entonces Mis pasos triunfales Y aparecería Desenferrado Y libre Como soy Tierra mía Sagrada Cuando amara Extendería Hacia el cielo Todos mis mares Robustos y salvajes Brazos ardientes Hacia el cielo Para rodearlo Para quebrarle la cintura Y besar Sus relucientes Estrellas Cuando odiara Aplastaría Bajo mis pies De roca Pobres soles Viajeros Y quizás Sonreiría Pero solo Te tengo a ti Perecedero Cuerpo mío Del libro Los pasos del profeta 1921 Traducción De Corina Oproay También en 1926 Comienza su carrera diplomática Que le llevó a vivir en varias ciudades europeas Como Varsovia Praga Viena Verna Y Lisboa En esta época Estudia derecho Es nombrado agregado de prensa en la legación rumana de Varsovia Y colabora en periódicos polacos En 1927 Blaga es trasladado a la legación rumana de Praga El año siguiente será trasladado a Verna Donde permanecerá como agregado Y después como secretario de prensa hasta 1932 Es publicado El maestro Manole Una reinterpretación de Monainestrea Argenzulul Una obra maestra del folclore rumano El estreno es en 1929 En el Teatro Nacional de Bucarest También es representado en el Teatro Municipal de Verna En el mismo año publica su volumen de versos Elogio del sueño En 1930 Es publicado el estudio filosófico Diamonds Daimonion Y la obra de teatro La Cruzada de los Niños Cuyo estreno es en el Teatro Nacional de Club En el 16 de abril Nace su hija A quien llamaron Dorley En 1931 Publica El león dogmático La primera parte de su trilogía del conocimiento Parte de su sistema filosófico En 1932 y 1937 Regresa a Viena como secretario de prensa Y después consejero de la legación rumana En 1933 Son publicadas Al equilibrio de las aguas Y la segunda parte de la trilogía del conocimiento En 1934 En 1934 termina su trilogía Publicando la censura trascendente Y publica la obra de teatro El maestro Manole Representado en el idioma polaco En Leópolis En 1935 Es el estreno de su drama Auran Lanku En el Teatro Nacional de Club Y en el Teatro Nacional de Bucarest Una el primero de febrero Y otra el quince de septiembre Perdón Braga recibe el gran premio a Mangui En la Academia Rumana En 1936 Aparece en enero y diciembre Los primeros dos volúmenes De la trilogía de la cultura Horizonte y estilo Y espacio mioerítico Referencia al lugar del poema popular Mioerita en la cultura rumana Braga es elegido miembro activo De la Academia Rumana En 1937 Presenta su discurso de aceptación En la Academia Que se titula Elogio del Pueblo Rumano Ligado a una afirmación Que hace en una de sus poesías Yo creo en la que la eternidad Nació en el pueblo Es transferido en la legación rumana de Berna Termina la triología de la cultura Con la génesis de la metáfora Y el sentido de la cultura En 1938 Es publicado su volumen de poesía A las cortes de la añoranza Y es nombrado profesor de filosofía de la cultura En 1937 En 1939 Es publicado el volumen Arte y valor Que será integrado en la triología de los valores Concluye su carrera diplomática Y Braga permanece de profesor En la Universidad de Cluj En 1940 Después del dictado de Viena Bueno, esto El dictado de Viena Es una reunión Porque Fue muy conflictiva Todo este tiempo En principio Con las guerras Hungría y Rumanía Tuvieron Tuvieron que ceder territorios Y este dictado de Viena Donde A pedido de De Alemania Y Y de Italia En el gobierno de Hitler Y de Mussolini Hicieron un arbitraje en Viena Para decidir La distribución De los territorios A eso se refiere Bueno Bueno Ah En 1940 Después del dictado de Viena La Gase Munda A Sibiu Donde Funciona Temporalmente La Universidad de Cluj Y publica Las diferenciales divinas El primer volumen De trilogía Cosmológica Muy bien Segunda ronda Norma Eva Cuando la serpiente Tendió a Eva La manzana Le habló Con una voz Que tintineaba Entre las hojas Como una campanilla De plata Pero sucedió Que después Una voz Más baja Aún Le dijo Algo Al oído Muy bajo Muy bajo Algo que no está En las santas escrituras Ni Dios mismo Pudo oírlo Aunque escuchara Y Eva No quiso decirlo A nadie Ni a Adán Desde entonces La mujer Esconde Bajo los párpados Un misterio Y mueve Sus pestañas Es como si dijera Que sabe algo Que nosotros No sabremos jamás Lo que nadie sabe Ni Dios mismo El secreto de la mujer Sí Qué bien Ese no pude conseguir De qué libro era En el trigal De tanto oro Estallan los granos Aquí y allá Hay manchas rojas De amapola Y en el trigal Una muchacha Con pestañas largas Como las espigas De la malta Cosecha con las miradas Las gavillas claras Del cielo Y canta Yazgo Bajo la sombra De las amapolas Sin deseos Sin remordimientos Sin penas Y sin ambición Soy solamente cuerpo Y solamente arcilla Ella canta Y yo estoy escuchándola De sus labios calientes Brota mi alma Del libro Los pasos Del profeta 1931 Traducción de Darío Novasenú Aldea natal Veinte años después Vuelvo a recorrer Las mismas calles Donde fui El amigo pequeño Del polvo De la aldea Adentro Llevo ahora La fiebre De la eternidad Negros guijarros Culpables creencias No me conoce nadie Solo el viento O el álamo O el álamo De oro Álamo alzado Por un hilo Invisible Como un uso Durante dos horas La torre Me seguirá Con mirada Confusa Hasta verme Desaparecer Bajo la línea Del ocaso ¿Cuánto Han cambiado Todo? Todas las cosas Son más pequeñas De lo que ahora Las agranda El recuerdo La luz Cae diferente En los muros Las aguas Diferentes En la orilla Las puertas Se abren Y muestran Su asombro ¿Por qué Habré regresado? La flor Del espíritu Aún no se abre Mi hora feliz La hora más feliz No ha llegado Aún La hora Espera Bajo un cielo Que aún Nadie Ha creado Del libro En la división De las aguas Del 33 Traducción de Corina O Proae Tristeza metafísica En los puertos Abiertos Hacia los secretos De las grandes aguas He cantado Con los pescadores Altas sombras En la orilla Soñando En buques Cargados Por el milagro Ajeno Al lado De los obreros Ceñidos Con mallas Oxidadas He latado Puentes De acero Sobre el vuelo Del pájaro Puro Sobre profundos Bosques Y cada puente Se arqueaba Llevándonos Consigo Por tierras De leyenda He demorado Mucho Entre las rocas Al lado De los viejos Santos Como las curanderas Del país Y he esperado Que se abriera Una ventana De salvación Entre los poderosos Espacios Del anochecer Con todos Y con todo Me retorcí Por los caminos Por las orillas Entre máquinas Y las iglesias Al lado De fuentes Sin fondo Abrí el ojo Del conocimiento Recé con los obreros Harapientos Soñé con los pastores De las ovejas Y esperé en los barrancos Con los santos Ahora Me doblo En la luz Y lloro Bajo los tardíos Restos De la estrella Bajo la cual Andamos Me alcé Las heridas En los vientos Con toda La criatura Y guardé Ay Ningún milagro Se cumple No se cumple No se cumple Jamás Y sin embargo Con palabras Sencillas Como las nuestras Hicieron el mundo Los fantasmas El día Y el fuego Con pies Como los nuestros Jesús Anduvo Sobre las aguas Del libro La alabanza Del sueño De 1939 Traducción De Darío Novacén La milagrosa semilla La milagrosa semilla Sonriendo Con dulces palabras Me imploras Que te busque Esas semillas Por tantos Codiciadas Que germinan En el hermoso huerto De la utopía A cuyo alrededor Relámpagos Fecundos Juegan Iluminando Las apacibles Linfas Iré dejando A un lado La ciudad Rumorosa Y con pasos Más firmes Que aquellos Que me llevan Bajo floridos Arcos Caminaré Por los mercados De la primavera En busca En busca De los vendedores De semillas Tú has adivinado Mi natural Predilección Mi amor Profundo Por todo Lo que nace En la tierra De mi patria Todo Lo que En sus fuentes Se multiplica Y crece Tú has adivinado Cómo me maravilla Contemplar La creación Aún oculta En el grano Ese pequeño Dios Que espera Caer En los surcos De marzo He visto En ocasiones La milagrosa Semilla Que guarda En su interior Los supremos Poderes No hay nada Extraordinario En su apariencia Pero su estirpe Me inclina Suponer Que es ella La semilla Que me pides Luminosos Son siempre Los colores Que muestra Verdaderos Tesoros En los sacos Abiertos Pueden los granos Ser imaginados Amarillos O rojos Y verdes Y sepias Y dorados Puros En ocasiones Otras veces Mezclados Semejantes colores Tan nítidos Y frescos Solo en los escudos De armas De algún país Se encuentran Y en los huevos De los pájaros Si llevas La joven semilla En las manos Te parecerá Oír el sonido De la sedosa arena En las riberas De los mares orientales Cuando era niño Me gustaba Meterme desnudo En las barricadas Llenas de trigo Hundido Hasta la boca En los granos De oro Sentía Entonces En los hombros Como el peso De un río Y ahora Cuando han pasado Tantos años Y veo Alguna vez Los sacos De semillas Apenas Puedo dominar El deseo De frotarlos Contra mi rostro Solo me detiene El temor De despertar A las deidades Solares Soñadoras Firmes Y dóciles Benditas Sean Las semillas De hoy Y de siempre El pensamiento De un verano cálido Y un alto cielo De luz violeta Y pura Se esconden En ellas Mientras dormitan Un dulce Crujido De campo Y mediodía Palpita En el sueño De las semillas Un siglo Que transcurre Un pueblo De ondas Frondas Y un rumor De estirpe Que canta De los últimos Poemas 1958 1960 Traducción Darío Novaceno Inscripción Los caminos Que no andamos Los caminos Que perduran En nosotros También me llevan Innumerables A alguna parte Las palabras Que no pronunciamos Las palabras Que perduran En nosotros También descubren Y limitado Nuestro ser Las batallas Que no libramos Las luchas Que perduran En nosotros También amplían En secreto Nuestra patria Las semillas Las semillas Que no ofrecemos Las semillas Que perduran En nosotros También multiplican Al infinito La vida La muerte Que no morimos La muerte Que perdura En nosotros También ahonda Nuestro silencio Y por doquier Y a través De todas Las cosas Echa Sus cimientos La poesía Del libro Poemas Póstumos 1962 Traducción Corina Oproae Bueno Continuamos Esta universidad De club Donde fue Profesor A partir De 1990 Toma el nombre De Lucian Blaga En su homenaje En 1941 Es publicado El volumen Sobre el pensamiento Mágico Perteneciente A la trilogía De los valores En el 1942 Presenta Conferencias En la universidad De Viena Y Praga Son publicadas La edición Definitiva De la obra Poética De Blaga Poesías Y de la obra Dramática La trilogía De los valores Es continuada Con los volúmenes Ciencia Y creación Y religión Y espíritu En 1943 Publica Su volumen De poesías Los escalones Insospechados Y en 1944 Su obra De teatro El arca De noé En 1947 Es publicada En 1945 Es publicada En una colección De aforismos Bajo el título Aura Yulú Y es la primera Publicación De poesías De Blaga En otro idioma En 1945 Y 1948 Presenta en club Conferencias Públicas Acerca de personalidades Como Dimitri Cantamir Nicolae Titulescu O Máximo O Máximo Gorky En 1946 Blaga Regresa A Club Después de una ausencia De seis años Y termina La crónica Y la canción De las edades Obra que había Empezado En 1945 Se publica La trilogía De los valores Mientras que Horizonte Y estilo Es traducido En italiano Y publicado En Milán En 1948 Publica La segunda parte De la trilogía Cosmológica Que se llama Aspectos Antropológicos Y en 1949 Es nombrado Profesor Del Instituto De Historia Y Filosofía De Club En este mismo año Fue excluido De la Academia Rumana Y de la vida Académica Y forzado A trabajar Como bibliotecario Y se le impuso La prohibición De publicar En su país Por no dar Soporte Al régimen Comunista Recién Instaurado En Rumanía Después De la interdicción De 1948 Empieza A traducir El Fausto De Goet Poeta Y pensador Para el cual Blaga Sentía una Gran admiración Y que fue Publicada En 1955 En 1949 Y 1953 El aburo Elabora su estudio Sobre el experimento Y el espíritu matemático Desarrollando ideas Y temas Que había Que había planteado En ciencia y creación En 1950 Escribe un título Intitulado Los pensadores Romanos En la Transilvania Del siglo XVIII Que aparecerá Después de su muerte En 1951 Es nombrado Bibliotecario Jefe De la Biblioteca De la Academia De Club Una filial De la Biblioteca Académica Entre 1954 Y 1958 Trabaja en varias Traducciones Y artículos Para la revista Este agua En 1956 Fue nominado Para el Premio Nobel De Literatura En 1958 En 1958 Llegan a la imprenta Dos volúmenes De la obra De las obras De Lessing En la versión De Blaga Es decir Traducidas por él Desde la publicación De Los Peldaños Insospechados En 1943 Hasta después De su muerte No se imprimen Sus últimos Cuatro libros La edad De hierro La canción Del fuego Navíos con ceniza Y lo que oye El unicornio Reunidos En el volumen Poemas Póstumos En 1962 El 6 de mayo De 1961 Muere Lucian Blaga Y es enterrado En Lacram Tres días después De su muerte El mismo día Que hubiera cumplido 66 años De uno de sus Traductores Darío Novacenu Transcribimos Una muy directa Y siempre eficaz Comunicación Con su ambiente Con el espíritu Del pueblo Rumano Fue y sigue Siendo la máxima Aspiración De la poesía Rumana Lucian Blaga Tenía que cumplir Con esta exigencia Y puedo decir Que lo ha cumplido Como nadie Filósofo Y biólogo Graduado por la Universidad De Viena Hubiera podido Traducirse A sí mismo Por lo menos En cinco idiomas Europeos Que dominaba La perfección Y no lo hizo Y no lo hizo En cambio Tradujo al rumano Una cantidad Impresionante De poesía Sobre todo Francesa Alemana Suya es la mejor Versión Del fausto Italiana Inglesa Y portuguesa Y nos ha dejado Su gran poesía Más de 15 libros Su teatro Un teatro Lleno de leyendas Y mitos Y una obra Filosófica Sin par Tres grandes Trilogías Del conocimiento De los valores Y de la cultura Además de su trabajo Científico Desde luego No es este el lugar Ni el momento oportuno Para hablar De toda esta obra Además Mi intención Es dejar opinar Al lector Descubrirá Adentro De estos poemas Una extraña Espontaneidad Mitológica Un alto Vivir Sensible Tanto al misterio Como a la realidad Inmediata Un espacio Poético Vertical Descifrable En todo Su discurso Descubrirá También Una lágrima Antigua Una voz Planidera Una fábula Las huellas De un Villancico Una estrella Vagabunda Por cielos Inexistentes Todo esto Representa El universo Poético De Lucien Blaga Para ponerlo En movimiento Blaga Hará uso De todos Los instrumentos Estéticos Posibles Pero sobre todo De la metáfora De una manera Muy suya En cuanto al dominio De la palabra Una manera Dentro de la cual Se pierde La rigidez Socrática Y gana La fluidez Propia De la vida Misma Bueno y después Tienen Todos los Textos Los trabajos Publicados Me gustaría señalar Que Alemania Tenía mucho interés Sobre Rumanía Porque La abastecía De petróleo Y también De De cereales Y eso No sé Es importante La historia De De estos países Durante las guerras Las disputas Que hubo Porque incluso Intervino hasta Rusia En En El proceso Nada Eso La tercera ronda Empiezan Los poetas Nos Extrañen Los poetas Todos los poetas Son una sola Indivisible E inagotable Nación Hablando Están Mudos A través Del tiempo Que nace Y muere Ellos cantan Y honran Todavía una voz Hace tiempo Perdida Hondo A través De los pueblos Que nacen Y se extinguen Por el camino Del corazón Llegan Siempre Y se van Por sonido Y palabra Están Divididos Rivalizan Rivalizan Por todo Aquello Que no Dicen Se parecen Callan Como el rocío Como la semilla Como un anhelo Como las aguas Callan Las aguas Que fluyen Bajo tierra Y luego Bajo el canto Del riseñor Se hacen Fuente En un claro Del bosque Fuente Sonora Esto es De poemas Póstumos 1962 Libro Navíos Con ceniza Las traducciones De Corina O pra A A O pra A La piedra Habla Sobre una Estatua De Buda Cada vez Que golpeas En el rostro A un caminante Brota Sangre De las mejillas De un ángel En el cielo Cada vez Que lanzas Una pregunta Injusta Más allá De tu vida Una nueva manzana Del conocimiento Crece Para devastar Tu semilla Y tus serpientes Vosotros Vais y venís Bajo una balanza Grande Que flota Sobre las cosas Solo yo Permanezco aquí Y no muevo Un dedo Los hechos Y sus reflejos En las aguas Del cielo Juegan Bajo mis ojos La mitad De la noche Ha reventado Desde ella Caen doce Semillas Sobre una Campana De oro Estoy aún En la tierra Del libro Adenda Traducción De Gabriela Capariuroi El signo De la balanza En metro Perdón Norma Si te mueves Y hace ruido Con la cámara No se escucha Imparcial El día De la balanza Nos sorprende Entre las rosas En el cementerio Donde el amor Calienta Como el sol Las piedras blancas En calma Todo se dirige Hacia el equilibrio El día Y la noche Tiran el yugo Del tiempo Y con sabiduría Intentan Llevar El mismo paso Se mide Se pesa El fruto De arcilla La sombra Del verano Y el sueño La carga Que es El recuerdo En cada ser humano Si las leyendas Nos legan La verdad De que En lo imponderable Existimos Los vivos Puede decirse Aún Que el cuerpo Es una carga Tan solo Pesa el alma No el polvo Nuestras cenizas Amor mío En una báscula Podrían ser pesadas Junto A unas rosas De poemas póstumos La canción del fuego De 1962 Traducción de Corina Oproa 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 El poeta Incluso Cuando escribo Versos originales No hago otra cosa Que traducir Pienso Que es así Como ha de ser Solo así El verso Tiene su razón De hacerse realidad Y transformarse En flor Traduzco siempre Traduzco a la lengua rumana Un canto Que mi corazón Murmura para mí En su propia lengua De poemas póstumos Que oye el unicornio Traducción de Corina Oproae Autorretrato Autorretrato El agua que se traga Que se traga el arco iris Está buscando el agua En la cual El arco iris Se traga su hermosura Del libro Los insospechados peldaños De 1963 Traducción Darío Nueva Al morir Los dioses Dejan Al morir Los dioses Dejan atrás Sus templos Como los caracoles Sus casas Vacías Durante miles De años Durante tiempos Infinitos Ellos los dejan Para el consuelo De la edad De hoy Y de mañana Pero ningún Vestigio De la edad De oro Tenga el rostro Que tenga Vence nuestra tristeza Ante el tiempo Del libro Los últimos poemas 1958 1960 Traducción De Corina Oproae Lee el otro Laura El último Perdón Lee el último Pone Norma Ah Si ese avión No fuera Sin nombre Vale, vale Morada Parecería que vivo En algún lugar De una ciudad En una calle Con nombre De bandolero De balada Pero no habito Una ciudad Me maldecirían El arroyo Y el árbol Mi forma De ser Desmiente El rumor Se diría Que mi morada Está en una aldea Con aleros De paja Con nombre De cuento Antiguo Pero no vivo En una aldea Ni en un cuarto Vivo En el canto Del pájaro Los últimos poemas Del año 58-60 Y la traducción Es de Corina Oproae Muy bien Me ha currado Muy bien Muy natural ¿No? En contacto Con la naturaleza Siempre Me encanta Las semillas Al agua A los pájaros El potencial creativo De las semillas Lo que esconde Las semillas A la otra vida Que es la poesía ¿No? Al otro cuerpo Que es la poesía Y a lo efímero De la vida De la existencia Bueno No pongáis así Que volvemos En una semana ¡No! Nuestra existencia Semanal ¿Qué te llamó? ¿Teníamos ya Este cuerpo? ¿Teníamos este cuerpo? Que renace Cada semana Claro Pero hay que irse A leer A buscar nuevos poetas Y hacer cosillas Por ahí Pues seguimos La próxima semana Muy bien Un fuerte abrazo A todos Y gracias por dejar Vuestros comentarios Y compartir En las redes sociales Porque si somos más Podemos ser mejores Perfecto Gracias 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 Chao Gracias Chao No estamos exactamente En ningún sitio El lema de Grupo Cero Como dicen los poetas Cuantas más palabras Se tengan Mejor se vive Poco a poco Vamos construyendo Una visión Y una propia voz Incluso poética La poesía La poesía es La verdadera historia De los pueblos Voy perdiendo la vergüenza Al expresarme Porque también el grupo Hace que se soporte eso A mí el taller de poesía Me encanta Me encanta Os recomiendo Bastante Si todo está destruido No caben dudas La única posibilidad Es poética Es una experiencia Nueva Tienen ¡Gracias!